La noticia de mayor impacto en la semana ha sido esta nefasta o quizás calculada coincidencia entre la celebración del Festival Internacional de Poesía de Granada y los nuevos ataques judiciales contra el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, la figura literaria nicaragüense de mayor prestigio y proyección en el mundo. Cardenal representó en los años 70 un símbolo ético de esperanza que convocó la solidaridad internacional con la lucha del pueblo nicaragüense y el frente sandinista para derrocar a la dictadura de Somoza. Y durante la revolución en los 80 fue ministro de Cultura que enfrentó incluso las sanciones religiosas del Vaticano y siempre puso en alto el nombre de Nicaragua en el mundo, pero después de 1990 tomó distancia de la crisis ética del frente sandinista y mantuvo una posición crítica sobre su deriva autoritaria y la corrupción hasta llegar a la conclusión de que en Nicaragua se ha impuesto una nueva dictadura encabezada por el comandante Daniel Ortega. Hace dos años Cardenal encabezó una protesta de poetas intelectuales y ambientalistas contra la concesión canalero otorgada por el gobierno al empresario chino Wang Yin y salió en defensa de los campesinos del medio ambiente y del lago Cozibolca. Y ahora en la víspera de la inauguración del Festival Internacional de Poesía que culminó ayer en Granada, nuevamente el régimen lo colocó en el banquillo de los acusados en un infame caso judicial que el poeta ha denunciado como una persecución política. Carlos Salinas Maldonado nos cuenta qué hay detrás del proceso contra Cardenal. A través de un edicto publicado en la Gaceta, el padre Ernesto Cardenal fue notificado de una condena judicial que le obliga a pagar 800 mil dólares. El juez acusa a Cardenal por daños y perjuicios, lucro cesante, deterioro de bienes de propiedad y pérdida de activos ocasionados al incumplimiento de su obligación contractual en contra de Nubia Arcia, supuesta propietaria del Hotel Mancarrón en Solentiname. El inmueble está ubicado en unos terrenos en el archipiélago de Solentiname que Cardenal adquirió en 1966. El poeta enseñó a los campesinos a leer y escribir y fundó una comunidad de poetas, pintores y artesanos. Ernesto Cardenal llega a Solentiname en los años 60 y compra a don Julio Centeno Gómez, el padre de don Julio Centeno Gómez, más de 200 manzanas de tierra y ahí funda su comunidad de campesinos. O sea, les enseña a leer, les enseña a escribir, a pintar, a hacer artesanía, a valerse, a ver el mundo diferente, les enseña el evangelio, a interpretar el evangelio y de todas estas los enseñó a ser poetas también. En 1977, después del alzamiento guerrillero en San Carlos en que participaron los jóvenes de Solentiname, la Guardia Nacional incendió y destruyó la comunidad. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista, la comunidad fue reconstruida con apoyo de la cooperación alemana y en Solentiname se construyeron viviendas, una biblioteca y una escuela. Alejandro Guevara era uno de los dirigentes de la comunidad. En los 80, Alejandro era el gobernador en Río San Juan, representante del Estado, después se volvió diputado. En la década del 90, tras la derrota electoral del sandinismo, la Asociación para el Desarrollo de Solentiname decidió convertir las instalaciones de la escuela en un hotel, administrado por Alejandro Guevara. En los 90, con la triunfo de Doña Violeta, nadie podía seguir manteniendo esa utopía. Decidimos, y Alejandro ya está como administrador hasta entonces, y entonces reconstruir esa cosa y hacer un hotel, un hotel que se denominó desde el principio Hotel Mancarón. Alejandro y Nubia, su esposa, Nubia Arcia, administran ese hotel en los primeros años, pero viene la muerte de Alejandro. Por un accidente de tránsito. Por un accidente de tránsito en Chontales. Iba para San Carlos y murió. Entonces, en el año 95, nosotros, la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, se reúne y decide legalizar la situación de la novia, que tenga un contrato para que ella se sienta respaldada, que tenga un contrato de arriendo. Decidimos que sean 15 años, por 15 años el contrato, y que no se le va a cobrar un solo centavo. La disputa comenzó unos años después, cuando Nubia Arcia supuestamente alteró el contrato de arriendo. Esta decisión de la Asamblea, en pleno, todos estábamos de acuerdo, es violada, porque viene y hay una escritura que hace Nubia, con una abogada, y va a donde Ernesto Cardenal, hace firmar una escritura de arriendo, donde pone interlineado el canon de arriendo, y pone, acá dice, un mil córdobas mensuales. Esto es una violación. Y este interlineado no es salvado. La firma de Ernesto Cardenal, tiene encima letras cuando salvaron. Esto es una violación. Esto lo denunciamos a la Corte Suprema de Justicia. Se hizo todo lo que teníamos que hacer. Fue visto que era un documento violado, alterado, y Ernesto declara que él no ha firmado eso, y que sí, que lo firmó, porque la Asamblea le reclama, la PDC le reclamamos que por qué le puso un arriendo si habíamos decidido que no había arriendo. En este momento comienza una larga disputa legal, en la que Arcia reclama la propiedad del hotel, alegando que se trata de una herencia. Nosotros rescindimos el contrato, porque ese contrato no es el que nosotros habíamos decidido. Entonces se rescindió el contrato. Hubo un momento incluso que logramos que nos dejara el hotel y que lo administráramos nosotros. Legalmente nosotros nunca pudimos demostrar de que este contrato estaba, porque nos bloquearon, o sea, quedamos en la indefensión. Nubia nos presenta un juicio por aquí, un juicio por allá, y nosotros estamos en la indefensión. Nubia Arcia recuperó el hotel por un fallo judicial. En 2003 interpuso una nueva demanda contra el poeta cardenal por daños y perjuicios, representada por el abogado José Ramón Rojas Méndez, el defensor de Daniel Ortega, cuando su hijastra, Soyla América Narváez, lo denunció por abuso sexual. Arcia se casó posteriormente con un ciudadano de origen alemán, el empresario turístico Inmanuel Serger, con quien ahora administra el Hotel Mancarrón. Cuando Daniel Ortega regresó al poder en 2007, Arcia fungió por un breve tiempo como ministra de turismo. La semana pasada, el edicto judicial tomó por sorpresa al padre Ernesto Cardenal, pues sus abogados aseguraban que el caso ya había prescrito. Asustado podría ser una descripción de cómo está Ernesto Cardenal. No sabe qué pasa, o sea, le mueven el piso de alguna forma. Él debería de estar pasando un buen tiempo de su vida después de haber trabajado tanto. En Granada, la persecución política contra el poeta alteró los ánimos del Festival Internacional de Poesía. Poetas de todo el mundo expresaron su solidaridad con Cardenal, catalogado como una de las figuras cumbres de la literatura latinoamericana, que también es una referencia ética. Me parece una barbaridad y una injusticia con un hombre que ha entregado prácticamente su vida, su talento, su obra a Nicaragua, a la revolución, a Latinoamérica, en forma desinteresada. Una persona que ha donado prácticamente todos sus saberes y que ha ayudado a varias generaciones de escritores nicaragüenses a salir adelante. Me parece que realmente es un método nefasto de querer atemorizar a una celebridad como es él y a un hombre que de alguna manera contribuyó enormemente a que la revolución en su momento dado se llevara a cabo. Mira, yo creo que es una injusticia terrible que Ernesto Cardenal es como la gota que horada la piedra. Esto debe de llegar, tiene que alzarse la voz en todos lados para que, para que se le ayude, se le apoye, porque no es posible que a una persona que ha dado tanto por su patria, se le estén haciendo estas cosas, si me permiten una mala palabra en español, mexicano, es una chingadera. Creo que no se debe estar empañando pues una figura de esa magnitud en un evento de esta magnitud también, donde lo que venimos a hacer es a celebrar la poesía, celebrar el legado de grandes poetas que ha dado Nicaragua al mundo, que son fundamentales para la historia de Centroamérica y que Ernesto Cardenal es uno de ellos. Me parece que o es un craso error legal que se tiene que aclarar o si no se puede ver de otra manera, porque haberlo sacado eso justo cuando empieza el Festival de Poesía, una persona que tiene 92 años, que no tiene esa cantidad de dinero y que además es una gloria de Nicaragua, es un hombre que ha conseguido tanto visibilidad para Nicaragua, que fue ministro de Cultura, que tuvo una isla que se conoció en el mundo por lo que se representó. Esto está provocando una ola de solidaridad entre todos los escritores nicaragüenses y entre todos los escritores del mundo. Yo no tengo ningún empacho y la humildad suficiente para pedirle a las autoridades judiciales, a las autoridades políticas de este país, que por favor revoquen esa sentencia y dejen al maestro cardenal que ha dado todo por Nicaragua, que siga viviendo su vida tranquila hasta el final de su día para gloria de este país. El PEN Internacional, capítulo de Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Escritores y el Festival Internacional de Poesía de Granada en España, también rechazaron el hostigamiento judicial contra el poeta. Hablar yo como presidenta de PEN en Nicaragua, que PEN es una organización mundial de periodistas y de escritores, sacamos un comunicado protestando, porque nos parece que si es una persecución política, es una persecución contra la libertad de expresión. Sin embargo, en Nicaragua, el Festival Internacional de Poesía de Granada no se ha pronunciado oficialmente sobre este caso, porque sus directivos alegan que es un caso político y que no debe mezclarse la política con el evento cultural. somos una institución apolítica, no nos metemos en nada, creemos que si él tiene la razón, el gobierno y las instituciones le van a dar la razón. No conozco el caso, no sé nada. A mí me gusta la poesía de Cardenal, pero no conozco ese problema de un hotel. No, 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 ya me estaba entrevistando y te dije que no, yo no puedo opinar. ¿Pero considera que el festival debería tener un posicionamiento? Mi esposa, mi esposa, que me controla y me domina, me dice, cuidado, contestaba esa pregunta. Es que es una opinión política. Yo soy enemigo de la política. ¿La política y la poesía debe estar desvinculada? Total y absolutamente, siempre, ¿no? Siempre. Yo creo que no hay duda que es una repercusión política, una pasada de cuentas. Él estaba en Cincinnati, en la Universidad de Cincinnati, donde yo soy catedrático, cuando le congelaron las cuentas. Y ahora se vuelve a reanudar este asunto en un momento estratégico, en una semana importante para la poesía, en una semana en la que él iba a tener una gran relevancia. Me parece muy difícil no pensar que no hay algo político ahí. Yo pienso que el festival se protege porque tiene preocupaciones económicas, etc. Y sabemos que en este país, si te pones de la acera errónea, te pueden pasar cosas. Pero yo pienso que los poetas, como poetas, estamos totalmente solidarios con Ernesto Cardenal. Encantado de verte y te agradezco tu apoyo. En el Festival de Poesía de Granada, Cardenal recibió el cariño y la solidaridad de los poetas que lo reconocen como una de las figuras vivas más importantes de la literatura en español. El centro nicaragüense de escritorio. Estamos firmes a su lado. Cardenal denunció una persecución política en su contra. Ahora todo el mundo se está enterando, me alegra mucho esto, de que en Nicaragua yo soy un perseguido político. Me persigue el gobierno que tenemos, la pareja presidencial de Daniel Ortega y su mujer. Y ellos son dueños del poder, de todos los poderes de Nicaragua. Tienen un poder absoluto, infinito. Y no tiene límites. Y ese poder está ahora contra mí. No tengo ninguna defensa más que Dios, que no me desampara. Y tengo la solidaridad también de mucha gente que me está acompañando en estos momentos. Pero no puedo decir más que esto porque, como es una dictadura, yo no puedo hablar más. Esta semana, el juez tercero distrito civil de Managua, Nelson Larios, declaró nula la notificación de la sentencia contra el poeta, lo que abre la posibilidad de una apelación en un proceso que la defensa de Ernesto Cardenal exige que sea cerrado por nulidad absoluta. Eso es lo que está pasando en este proceso judicial que ha sido rechazado por la defensa del exministro de Cultura.